Hoy paella de regolacha y mejillones para el mundo y arroz con cosas y estas vale. Puede sonar como una combinación rara pero créeme que es increíble. Vas a empezar haciendo un sofrito de los de toda la vida, cebolla, ajo y tomate. Pica la cebolla en bromas finita, un par de ajos machacados y los picas todo junto con la cebolla. Ahora enciendes el fuego, chorrazo de aceite de oliva virgen extra, no terrates, cebolla y ajo dentro, un toquecillo de sal y que se dore. Y mientras esto se sofríe vas a cortar una patata así, patata para el sofrito, increíble. Vas a cortar cuadraditos más o menos de medio centímetro por medio centímetro, una cosa como así. Y se lo pones directamente al sofrito. Las cañitas y que se dore. Y cuando la patatita, la cebolla y el ajo estén dorados, le tiras un chorrazo de tomate concentrado y sigues sofriendo durante un par o tres de minutos. Y cuando todo esté ya bien sofrito, vas a echar el arroz, más o menos dos tercios de vaso. Lo importante para este tipo de arroz es utilizar siempre un arroz de grano redondo. Y si no encuentras un arroz de grano redondo, busca arroz de sushi. Es perfecto. Le vas a poner ahora un chorretón más de aceite de oliva virgen extra, un toquecito más de sal, un toque de comino, pimienta negra recién molida. Lo remueves todo bien, subes el fuego, un buen puñado de tomates cherry, sofrís todo durante más o menos medio minuto. Y cuando lo tengas, le vas a echar el caldo. Tienes que echarle casi tres partes de caldo por parte de arroz y el caldo que más te guste. Yo le voy a echar de pollo, si le echas de pollo vas a alucinar. Remueve un poquito desde abajo, justo como un valenciano te diría que no tienes que hacer. De esta forma vas a conseguir que salga todo el almidón y que empiece a trabarse el caldo. Pon el fuego fuerte y cocínalos y removiendo cada dos minutitos durante más o menos seis, siete minutos. Justo al comienzo tienes que probar el caldo. Imaginarte cuando se reduzca va a estar un poquito más fuerte. Y tener en cuenta que luego vamos a poner el mejillón y el mejillón va a jugar un papel importante porque va a poner todo el caldito dentro y siempre tiene un punto salado. Mientras esto se cocina vas a coger remolacha hervida importante y la vas a cortar en cuadritos pequeñitos. Han pasado unos ocho o nueve minutos, le vas a poner la remolacha por encima, lo dejas cocinar otros tres minutos más y cuando pasen esos tres o cuatro minutos, que ya llevas unos catorce más o menos, vas a ponerle mejillones crudos enteros bien lavados por encima. Y vas a tapar el arroz con papel de aluminio o mejor con una olla justo que lo cubra. Y es ahora justo en este momento donde tienes que tener paciencia, no levantarlo y dejar que el vapor haga lo suyo. El mejillón se va a ir cocinando poco a poco y va a soltar todo el juguito en el arroz para conseguir una cosa increíble. Han pasado otros tres minutos más, vas a darle un último chichazo de fuego fuerte para que termine de secarse. Apaga el fuego y lo tienes. Pícate un poco de perejil, bien finitas, bien finitas, ponle el poquito de perejil por encima y para terminar unas piparras o el chile encurtido que más te guste. Mejillón blandito, mullidito, jugosito y arroz impecable. Paella de remolacha y mejillones. Arroz con cosas para los valencianos. Celestial.